Debajo de ese halo de modernidad, Shanghái todavía esconde ese grado peculiar que la hace única. Es curioso cómo tienden la ropa aquí. Echan unas tuberías desde la ventana y directamente ahí la colocan. Una cosa muy curiosa de China es que aquí los bebés no utilizan pañales, sino que llevan unos pantalones rajados y cuando tienen ganas no tienen más que abrir la raja y ping y agacharse. Vamos en busca de los longtans, que sería el equivalente a los futons de Pekín, pero en versión Shanghái. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!